¿Inclinado o vertical? ¡Adiós! ¡Magnífico! ¡Volta el caballo! ¡Inclinación suelta! ¡Magnífico! Ahí está, a la izquierda Eso tiene pinta de ser otra que tal Bueno, despacio a ver Si no... Si no nos gusta, pues porteo Ya estamos acostumbrados ¡Vertical! En la de... ¡Y otra! ¡Buenos días, Vaike! Bueno, aquí estamos Hoy es Nochebuena Estamos aquí de... De rutica por aquí Por la zona de los chaparrales Por ahí se ve la antena No sé si la apreciaréis Por allí Y por aquí está el CIC Hemos decidido hacer aquí Una rutica por la Loma, Abadá y chaparrales Zona light Bueno, no sé si será tan light Pero... Hoy, por pasar la Navidad a sobra Esta noche ya nos comeremos el turrón Nos vemos en el canal En tu flow ¿No? En tu baike En tu flow, baike ¡Que va bien! La Loma, Abadá, entre tres Vamos a ver Tenemos suerte, cogemos hoy senditas Con algo de flow Llevamos una racha de Rock Gardens Vamos a ver Está el terreno suerte Un poco, eh? Venga Uff Uff, que vertical Uff, que guapo No es el terreno suéto No es el terreno suéto No es el terreno suéto Guapao, guapao. Vale, tranquilo. Tranquilo. Gracias. Hasta luego. ¡Este sale para abajo! ¡Jajaja! ¡Uy, la piedra de las cascas cundía ahí! Vale. Pues si te engancha un poco el flow, ya no tiras. ¿Me tío por él? ¡Ja! Y si vuela, te sale derecha. ¡Aquí sí que hay flow! Me parece inclinación para frenar ahí. ¡Ja, ja! ¡Muy buena! ¡Sí, señor! Esta senda es la misma que la que baja de la Beto. Muy chula, claro. Empalma un trozo, ¿no? La baja de la Beto empalma con lo que hemos hecho en la intro. ¡Chulísima, eh! Está chulísima esta senda. Un poco de flow, por fin. Vamos a ver qué hay, José. Vamos a ver. A ver qué hay aquí. Esta no la conocemos, ¿no? No. Esta zona... En Petral también hay muchos temas. Para conocerlo hay que venir muchas veces. A ver si hay suerte en esta. Nos perdemos hasta con GPS. ¡Hay más calor para arrancar! ¡Uff! ¡Aquí otro! ¡Muy bien! ¡Aquí otro! ¡Aquí otro! ¡Aquí otro! ¡Magnifico! ¡Uff! ¡Uff! ¡Ah! ¡Buena! Pues sí que hay que subir por ahí, sí. ¡Aquí otro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está vertical! ¡Vale! ¡Hemos subido! ¡Uff! 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 ¡Qué chulo esto! ¡Uff! 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 ¡Me bueno! ¡Uff! ¡Uff! ¡Vamos a darle otro poco de batido aquí! ¡Vamooos! ¡Uff! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bueno! ¡Uff! ¿Qué ha pasado el día de trayecto? Espérate que se ha quedado en un santo fantástico Sí, sí, sí Por ahí Esto se avisa uno y se prepara Sí Dice, sí No me había avisado yo, te voy a avisar a ti Vale, por ahí, leña, José Hasta luego Dale, leña Un poquito de flow Vamos que te como la rueda Seguimos con el flow Flow en pedal No me viva Apriétale Apriétale Es muy dura Vamos a ver por aquí Nos ha costado encontrarla Hemos tenido que subir aquí porteando un poco No encontrábamos la senda Ni con el track Ni con el track Aquí el rebalto de una cresta Bueno, José A cualquier cosa le da más tu flow ¿Esto qué? Esta roca, ¿eh? Suelta 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 ¡Qué pesepicio, eh! Está la cosa ahí Intensa Sí, sí, es por aquí Para arriba Vamos a hacer un poquito de porteo Lo que es lo nuestro Ya que nos vemos otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, sí, sí 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 Sí Un poco freno adelante Mucho atrás Suelta de José Que te pillo sin querer Es que sin querer Es que sin querer No puedo frenar más, ¿eh? Vale Se está poniendo más vertical aún No puede ser Más vertical no puede ser Vale, vamos a parar aquí Estoy viendo que ahí Se ha puesto feo, ¿eh? He conseguido parar de milagro ahí ¿Puedes? Ahí es que está un poco feo A ver, ¿qué tal, José? Esa es la parte mala Aquí está No sé si podré montar A ver Si lo difícil es montar Es que mira cómo está esa para arriba Si es que Estoy al juguarte la vida Voy a intentar Bajar A ver si pudiera montarme en la bici Ni montar, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Qué guapo, tío! Es que ni montar Vale, José, voy ¡Wow! 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 ¡Magnífico! ¡Wow! ¡Muy buena, José! Esto de verdad que Pues para locos Variantes no Locos Vamos a verlo ¡Wow! ¡Wow! ¡Yepa! ¡Solta una piedra! ¡Esto es una maravilla! Esta zona Parece que bajamos algo ¡Por fin! Estábamos peleados con el flow Ahí está Ahí está, a la izquierda Esto tiene pinta de ser otra que tal Bueno, pues despacito A ver Si no Si no nos gusta Pues porteo Ya estamos acostumbrados A ver Esto también ¡Mira el cedo! ¡Cero! ¡Vertical! ¡Ladie! Y otra ¡Oh! Aquí es un escalón Luego la cámara No se ve Bueno, hasta donde Mio metro De 70 centímetros A ver ¿Aquitas? Sí Vale ¿Me metes? ¿Puedes entrar desde ahí o no? Está chungo, ¿eh? Yo me he quedado súper inclinado Como suerte freno me voy ¿Dónde estás tú ahí? ¿Hay escalón? Sí, hay nada Pero muy poco Ah, vale No se puede frenar No se puede frenar, José No se puede frenar ¡Jajaja! ¡Wow! ¡Salvada total! ¡Woohoo! ¡Muy buena! ¡Wow! ¡Espectacular! ¡Woohoo! De verdad que ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Sí, vamos bien! ¡Vamos bien! Está guay, ¿eh? ¡Vamos loco! ¡Vamos loco! ¡Vamos loco! ¡Vamos loco! Claro, hay veces que desde arriba parece una cosa y luego más fácil o otra como la semana pasada en Elche que parecía fácil y casi me mato en el escalón que digo será un escalón de medio metro y era casi como yo de alto 1.190 voy a ver ¡Mala! ¡Vuela! Aquí volando por las crestas ¡Uh! Venga, aquí sí que hay flow ¡Maravilla! Siempre que venimos a P3 cogemos flow ¡Vale! ¡Vale! Un poco de espacio ahí ¿Cómo de mal? No, lo malo es que no se ve Si se viera a ver vamos a asomar el morro Pues que al día que hagamos una ruta sin porteos ¡Madre mía! ¡Ese día hacemos una fiesta! A 3 que se monta es lo mejor el máquina Bueno a ver si es que no puedo ni montar Bueno aunque veáis porque hemos bajado porteo ¿eh? Esto es una pared y sí que difícil ¿No seguiremos a subir aquí? ¡El loco! Bueno Está difícil hasta para subirse alante ¡Vale! ¡Uuuh! 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 ¡Qué roca! ¡Uuuh! ¡Ay sí que la he salvado en todas reglas! ¡Por suerte! Eso ya ha sido suerte ¿Esto qué es? ¿Dónde me has metido, José? ¡Y! ¡Cómo te gusta la rambla! ¡José Ramblas! ¡Ouuh! 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 ¡Ale, Flo! ¡Ouuh! ¡Ceca que se me va en loco! ¡Ouuh! 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 ¡Qué tenemos por aquí! ¡Inquinado! ¡Esto es! ¿Inquinado o vertical? ¡Adiós! ¡Yah! ¡Uuuh! ¡Wow! muy buena cortica ahí pero intensa he tocado el pedal a la derecha casi y me voy para abajo madre mía, en el peor momento el sal de la harina no tiene precio que susto de inclinación tiene stremis suéltale que te pillo ya está siguela no sé dónde iremos a parar ya saldremos por algún lado igual es una cadena que escalón tú adiós tú mi madre ha sido una cadena vamos a inspeccionar esta también que no sea porque nos indagamos vamos a ir y para él a los campos ahora vamos a ver dónde nos metemos por aquí senda de pedaleo, sube y baja sube y baja vale vamos vamos allá, que ya está bien por hoy esta noche nos espera la cedrica y los turrones